tienen en Latinoamérica que tienen entre 28 y 35 años, prácticamente la edad de la selección. Por eso es que también es importante cuando se toma las decisiones de cerrarle las puertas a los jugadores que tienen una edad avanzada para algunos entrenadores, no se toma en cuenta que la realidad de Latinoamérica es otra. Un jugador de 30 años, ahora es que está alcanzando esos 11 o 20 años, y ahí lo voy a explicar porque son 20 años, esos 11 años que se necesitan para la maestría deportiva. Y ahí es donde está el desarrollo mayor como jugador. Sin tomar en cuenta los niveles y porcentajes que empiezan a retroceder o a disminuir en cuanto a la parte fisiológica y biológica. Y por supuesto en el desarrollo de potencia. Pero ya esos jugadores son los que tienen. Y el ejemplo que tenemos aquí en Colombia, cuando tú vas a la selección de mayores, masculinos, mayores y femeninos, no vamos a hablar de selecciones, sino los 10 primeros jugadores del escalafón nacional, que es el ranking, tenemos que la edad promedio es entre 28 y 32 años. Entonces son los jugadores que han tenido tantos años de desarrollo y por eso es que se mantienen y está difícil romper esa muralla que hay de los jugadores sub-21 o sub-18 que vienen subiendo que pueden llegar con excepciones. Y son excepciones momentáneas. Ok. Ahí ustedes ven que hay 20 años. ¿Por qué 20 años? Yo voy a hacer una estadística. Nosotros, como dice una estadística, de los últimos 3 años y de los 365 días nosotros lo que entrenamos son 220. Entrenando 220, duplicamos los años de trabajo y en vez de 11 años que necesitamos durante los 365 para llegar a las 10 mil horas, realmente llegamos a las 10 mil horas a los 20 años. Entonces vuelvo a recalcar que por eso nuestras selecciones tienen una edad avanzada. Y no es porque ellos quieran, sino que el sistema deportivo que tenemos. ¿Qué es la práctica deliberada? Por supuesto que consiste en empujarse constantemente más allá de la zona de confort. Y la zona de confort del jugador de trío de mesa es realizar esos golpes donde es efectivo porque pasan muchas pelotas pero no tiene eficiencia ni eficacia. Y es donde viene el problema. Tenemos que buscar hacia la batería o hacia donde está el maestro. Y el maestro lo único que llega es hacer con habilidades específicas y usando realimentación, buscando sus debilidades y fortalezas y trabajando en ellas diariamente con práctica. Es decir, que el entrenamiento diario tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Y entonces la práctica deliberada lo que nos lleva a generar y sacarlo de la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Es trabajar solamente en la velocidad que yo puedo realizar y no en buscar velocidades superiores. Y por eso nos sorprendemos cuando cualquier video nos ponen por las redes sociales de un jugador chino de 10 o de 7 o 8 años y le están lanzando pelotas más rápido de las que nosotros le lanzamos a jugadores de mayores o jugadores subdiecionados. ¿Qué ha traído como todo esto? Y es la actualidad que tenemos, que nos han creado al entrenador actualmente. En la situación que tenemos en casa, que tenemos que buscar competencia tecnológica. Y la competencia tecnológica nos ayuda también a conseguir, desde el punto de vista de la evolución como profesional, que tenemos que inclinarnos a la ciencia aplicada. ¿En qué nos ayuda la ciencia aplicada? Que el tiempo de descubrir con el ensayo de error no lo puedes aplicar en menos tiempo. Conseguir elementos e ideas y mecánicas mejores en menos tiempo. A medida que se mejoran las técnicas de entrenamiento y se descubren las nuevas formas y el esfuerzo que puede hacer el humano, porque cada vez sale evolución de seres humanos. Niños que se llamó prodigio. Y nosotros vemos el caso de jugadores que están en el circuito mundial, como Arimoto, Wanchukin, el mismo Fanzendón cuando comenzó Malón, que ya poco a poco entraron desde muy joven a formar parte. Y los jugadores japoneses en su mayoría no llegan a 20 años. Entonces, ¿qué estamos dando a ese nivel? ¿Qué quiere decir? Que ya esas especializaciones tempranas están ayudando a países que tienen sistema y que han creído que en ciencia aplicada acercarse a la élite, que en este caso la élite mundial la lleva a los jugadores chinos. Es importante que sepamos que lo que está sucediendo ahorita no tiene retroceso. Es decir, que el que no se incluya hoy en la parte tecnológica, cuando llegamos a lo presencial, se va a quedar con niveles inferiores. Entonces, el llamado es que sin miedo, que la única forma de eliminar la tecnología es explotándola. Y nosotros no le vamos a poner una bomba a un computador. Entonces, es importante que nos enfrentemos, que ensayemos, cometamos error, pero que busquemos la forma de mejorar la forma que estamos dando el entrenamiento. Y sobre todo, la forma en que día a día estamos dando este tipo de entrenamiento remoto. El potencial humano, por supuesto, se expande de generación en generación. Y ayer, por supuesto, estaba leyendo un artículo donde dicen que cada 21 minutos se logra una tecnología nueva. Es más difícil crear la vacuna de cualquier enfermedad, y lo que estamos viviendo con el coronavirus, que es que la tecnología avance. La tecnología, como no tiene un fracaso inmediato, se puede ir aplicando y va avanzando, como está sucediendo en la actualidad. La gente que lleva el internet, nosotros para conectarnos, hemos tenido que invertir en accesorios, en herramientas, y expandir nuestro internet en el hogar para poder estar conectado en mayor tiempo. Esto sí es importante, y lo voy a leer textual. El tenista de mesa para alcanzar estas 10.000 horas de práctica, que garantiza la optimización, efectividad, eficacia y eficiencia, se les debe garantizar la realización de 36.000 pelotas, 36.000.000 de pelotas, que pasen en un pase de una sección. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de, si yo entreno 2.5 horas, que violen 15 años de práctica, mínimo, tengo que garantizarle 36.000.000 de pelotas lanzadas. Estamos hablando de cuantificación. ¿Ok? De número. Esto si tomamos en cuenta, que el envío de una pelota por cada segundo, es decir, a 3 metros sobre segundo. Por lo tanto, la fundamentación de los golpes, va a california, y de cada gesto o rotación sobre la pelota, lleva consigo un trabajo como la hormiga. Recoger en verano lo suficiente para tener alimento en invierno. Ese recoger en, sembrar en verano, quiere decir que yo tengo que ir al dedicarle bastante tiempo a los fundamentos básicos, para poder llevarlos a competencia. Y eso con la categoría SU-11 no se está viendo. En ningún país, la categoría SU-11, vino a traer, fue un retroceso, a la fundamentación que tenían los atletas, hace unos 10 años. Y muchos de esos ejemplos se están viendo en la actualidad. Jugadores con 6 meses. Hasta menos de 6 meses jugando a nivel nacional. Y en el último nacional, prácticamente no habían jugadores. ¿Qué es? Pues es importante que tomamos en cuenta. Estoy hablando directamente de la realidad colombiana, o el CEP en Latinoamérica, y a lo mejor más adelante, ustedes me... Los de Honduras, de Ecuador, que lo vi por ahí, de El Salvador, de muchos de estos países latinoamericanos que nos siguen, y están dentro de esta ponencia, nos puedan decir la realidad de esas categorías, para ver si vamos en el mismo camino. Y de repente entonces, yo lo llamo síndrome fetal motriz, que quiere decir, cuando un niño tiene miedo, o cuando nosotros tenemos un miedo, tenemos pánico, asumimos una posición del cuerpo, sobre todo para esconderlo, para dormir, que se llama posición fatal. fetal, es como tú estabas en el abdomen. Cuando tu mamá está embarazada, tú tienes una posición fetal, que era la que te sentías cómodo. Generalmente, en el sueño, cuando hay una pesadilla, o cuando hay algún elemento que me crea miedo, yo me acurruco, y asumo una posición fetal, que eso se llama síndrome fetal. Yo lo coloqué, en este caso, como síndrome fetal motriz. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo más enseñé, en los fundamentos, es lo que va a realizar el niño, cuando esté en estrés, a nivel competitivo. Y lo he vivido con nuestros jugadores menores. Cuando tú ves, que un jugador, en unos puntos, que tú le estás pidiendo que rote, pero tú le has enseñado toda la vida drive, o sea, el golpe de traslación, en vez de rotación, cuando en estrés, él va a golpear, va a golpear con drive, no va a golpear con toss pin. O, al contrario, en vez de golpear o tirar toss pin, si tú le enseñaste con más profundidad, el bas pin, él va a hacer bas pin. Entonces, es parte de nosotros, tratar de cambiar esa vida. Entonces, la práctica, lo que uno hace, cuando es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta estos cuadros que están aquí. Si yo entreno 12.5 horas a la semana, tenemos 750 minutos, 45.000 pelotas, 800 semanas al año, por 15 años, estamos hablando de una velocidad de 3 metros sobre segundo. a medida que yo aumento esto, van disminuyendo los años. Por eso, cuando nosotros entrenamos semanalmente 50 horas, por supuesto que nosotros vamos a desarrollar, en este caso, los fundamentos, en menos tiempo. y sobre todo, vamos a llegar a las 10.000 horas en menos tiempo, porque mientras yo alcanzo en una semana, un entrenamiento, aquí en Latinoamérica, de 12 horas, en China están entrenando entre 40 y 50 horas. Entonces, por supuesto, en cantidad y calidad, estamos por debajo. lo que nosotros inmediatamente podemos lograr es el cambio de cantidad en cuanto al volumen relativo de trabajo. ¿Qué nos ha cambiado ahorita con esta situación del coronavirus que nos llevó al confinamiento, en la cuarentena, que en su mayoría nosotros estamos enseñando a otros y los atletas están enseñándonos a nosotros como entrenadores para mejorar, porque al final ellos son los que están haciendo el entrenamiento. ¿Ok? Porque yo les puedo escribir qué van a hacer, pero cada realidad es diferente. Entonces, ellos van a estar creando su propio entrenamiento con su logística que realiza. Entonces, estamos volteando la pirámide y eso nos ayuda a nosotros que los métodos de aprendizaje activos estén mejor que los métodos que tenemos acostumbrados, que eran los métodos de aprendizaje pasivo. Eso nos va a ayudar a que no los jugadores al final de esto van a salir más fortalecidos. Y aquí hay un dicho que dice, que lo que tiene publicidad, dice, no le temo al hombre que ha practicado diez mil patadas una vez, pero le temo al hombre que ha practicado una patada diez mil veces, porque se vuelve maestro de esa patada. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que hay que entrenar. a veces se vuelve repetitivo, pero crear muchos elementos en secciones de entrenamiento nos lleva a no llegar a estas diez mil horas de entrenamiento y nos alarga el camino hacia la maestría de por lo menos un gol. Hay pirávides, muchas que se encuentran. Yo les presento estas dos. A la base está la formación de base, que es la fundamentación, iniciación que va de ocho a trece años, especialización de catorce a diecisiete años y el alto rendimiento o alta competencia o rendimiento que va de dieciocho en adelante. Eso sucede en todo el mundo y al lado también tenemos una pirámide donde tiene novatos intermedios avanzados y ellos. Al final, no es la edad sino cómo nos llega la atleta. Si una atleta de cinco años no llega, nosotros tenemos un proceso más largo que si nos llega una atleta de diez años para poderla competir en once años. Si nosotros pudiéramos respetar eso, pudiéramos hablar de que en vez de jugar su once, lo llevamos a jugar a su trece. Y en esa base de los fundamentos también hay desde el punto de vista físico que hay que respetar para lograr no estropear las etapas sensibles de desarrollo motriz. Entonces, el principio tiene que estar los fundamentos de movimiento, la estabilidad, la locomoción, la movilidad, lo que hablamos al principio de los fundamentos de habilidades básicas, el saltar, eso se tiene que hacer. Y a veces metemos más técnicas en ese nivel que lo que tenemos que desarrollar en el punto de vista físico. ¿Ok? Posterior a eso hay que desarrollar la velocidad basada en la agilidad, el trabajo, la potencia y la fuerza. Todos son los elementos que hay que desarrollar. Posterior a eso viene entonces su participación en las etapas de reivindicación. Algunos dicen que esa pirámide se rompe y vamos a ver por qué. ¿Por qué esa pirámide no se logra? Porque es una falsa realidad y generalmente la pirámide del deporte ya no es válida y sobre todo en nuestros países porque no refleja la realidad del deporte y no describe correctamente la interrelación entre el deporte élite y el deporte de abajo. Generalmente el que llega élite llega individualmente haciendo inversiones. En nuestros países las inversiones las hace o el atleta o lo hace el Estado. Pero no hay una unión entre lo que se quiere en élite y lo que se quiere abajo. No hay una línea de mando que se logre para llevar un proceso de planificación estratégica hasta llegar al alto rendimiento. Lo que entrenamos en el Valle no se entrena en Tolima no se entrena en ninguna parte a nivel de Colombia y lo que se entrena en algunos países de Latinoamérica con mayor avance no se entrena en los demás países. Entonces si no hay una línea como hay en China hay un sistema de entrenamiento donde a pesar de que hay diferentes estilos de juego hay una línea de mando y una metodología donde se utilizan los métodos y medios para lograr que el atleta cuando llegue a las elecciones de una china llegue con los elementos y los fundamentos y bien desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista táctico. Y hay un desarrollo de jugadores que están a nivel de categoría sub-18 sub-21 que hay que desarrollarlo y hay que darle unos entrenamientos que tenían que haberse hecho a nivel de especialización. Entonces vamos llevando a los atletas en un sistema que no es lo que se quiera a nivel de selección nacional porque no hay una unión entre los fundamentos y entre el rendimiento que se quiera. Por supuesto desde el punto de vista financiero no existe una unión todo se vaya en este caso los países que tienen juego nacional cuando el juego nacional hay un desembolso totalmente diferente a los tres años anteriores y el primer nivel que es el deporte de desarrollo no se une con el juego que se necesita. Otro caso importante y se tocó la semana pasada cuando tuvimos el contacto que era cómo y qué capacidad desarrollarle para eso existe la fase sensible que esta fase sensible nos da a todos una línea de trabajo desde el punto de vista físico pero también desde el punto de vista técnico y sobre todo qué le tenemos que desarrollar a medida que el atleta va acumulando tiempo y horas de entrenamiento la fase sensible podemos considerar como los periodos de desarrollo durante los cuales cualquier ser humano reacciona que van a ver sus excepciones y ahí es donde viene la diversidad y la igualdad del entrenamiento dependiendo de la fase femenera hay diferencia entre masculino y femenino sí que está presente no es lo mismo trabajar con femenino que trabajar con masculino en sobre todo en los países asiáticos el masculino no entena con el femenino es una ventaja aquí en latinoamérica que tenemos con los jugadores femeninos por eso los jugadores femeninos en casi todos los países en el caso de los países que yo he estado he podido observar en venezuela el equipo femenino tiene mayor nivel mayor desarrollo que el equipo masculino en colombia sucede lo mismo pero porque tienen esa ayuda de entrenar con el masculino el masculino le ayuda no solamente a la continuidad sino también a la velocidad y esto le garantiza niveles superiores que se entrenaran solo entre ellas sin embargo ya después que ellas tienen el nivel cuando entrenan ella se mantiene o se mejora pero yo le hablo particularmente del caso que yo tengo en el valle que son unas jugadoras que ya tienen un desarrollo y una maestría que han tenido participación internacional y que entrenar entre ellas ya se puede mantener y se puede mejorar en nivel competitivo hay fases de desarrollo evolutivo que tenemos que respetar y ahí está el cuadro donde está la fase preventiva y desarrollo de 6 a 10 años la fase de equilibrio y desarrollo de 9 a 13 años la fase de estabilización que es con el desarrollo de la adolescencia y la fase de fuerza si nosotros rompemos con todo este esquema lamentablemente vamos a tener problemas y eso no nos va a ayudar a desarrollar una atleta de la mejor condición posible la fase de la adolescencia de la adolescencia de la adolescencia